Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en este ciclo de charlas aquí en Ecomedios y hoy quería compartir con ustedes una noticia. En realidad, si analizamos etimológicamente, no me quiero meter a hablar latín porque soy muy malo, pero ¿de dónde viene la palabra noticia? Noticia deriva de la palabra nova, que en latín es novedad, algo nuevo. Por eso noticias usamos con tanta asiduidad para hablar de cosas novedosas. En este caso es paradójico porque vamos a hablar de algo que sucede hace 11 años, pero justamente eso hace que sea noticia continuamente, que es casi una barbaridad institucional lo que está pasando en la Argentina. Me estoy refiriendo al nombramiento del defensor del pueblo de la nación. Hace 11 años que la Argentina se debe el nombramiento de esta autoridad que en definitiva está para defender, como dice su cargo y su título, los derechos de todos nosotros. Y es algo que establece la Constitución, sin embargo, las instituciones en la Argentina están fallando en este aspecto porque todavía nos debemos de ese nombramiento. Para hablar de este tema estamos con Juan Pablo Zaneta, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar con vos. Bueno, gracias. Bueno, esto es una, decíamos, es una novedad que tiene 11 años. No, es terrible. Es casi una vergüenza. Claro. Vos sabés que el defensor del pueblo es un instituto muy importante porque tiene una competencia realmente vasta y tiene rango constitucional. La Constitución del 94, si bien el instituto fue sancionado por ley en 1993, la Constitución lo convirtió, le dio rango constitucional y lo instituyó dentro del cuerpo normativo. Cuando se reformó la Constitución del 94 se lo incorporó. Se lo incorporó. Como uno de los derechos. Tiene rango constitucional. Es un organismo que funciona en la órbita del Congreso de la Nación y tiene nada más ni nada menos que la función de velar por los derechos humanos y restos y demás derechos y garantías que la Constitución y la ley nos da a los ciudadanos de actos, hechos o omisiones de la Administración Pública. O sea, casi todo. Claro, casi todo. Cuando la Administración Pública, digamos, avasalla algún derecho de nosotros como ciudadanos, ahí está el defensor justamente para defenderlo. El ombudsman. Absolutamente. Y hace 11 años que no lo tenemos. O sea que la institución, perdón, para terminar de entender, la institución existe y funciona sin presidente o no existe? Existe. El último defensor fue Mondino. Claro, Eduardo Mondino. Cuando renunció, quedaron los dos adjuntos que a los dos años terminaron el mandato y desde ahí hasta ahora no hay nadie. Está en manos de los empleados de línea, pero que no tienen las potestades ni las facultades que la Constitución les da. Que esas son cuáles. Y, por ejemplo, bueno, esto que decíamos, velar por los derechos. Se puede presentar a la justicia, ¿no? Sí, el defensor del pueblo sí, el empleado que está a cargo de la defensoría no. Por ejemplo, eso sería lo más grave. Claro. Y desde luego no tiene ni la legitimación procesal ni la legitimación social para actuar. ¿Por qué un empleado de línea, por más buena onda que tenga y por más ganas de trabajar, podría oficiar de mediador en algún conflicto? Claro. Distinto es un señor nombrado con rango constitucional, nombrado por el Congreso. Ese podría intentar hacer cosas. Lo otro, por más buena voluntad que uno tenga, es como si un juzgado estuviera 11 años sin juez. Por más buena voluntad que le ponga el secretario y los empleados, hay cosas que no se pueden hacer sin la firma del juez. Sí, claro. No puede avanzar el proceso hacia el fin con el que está creado él. Y lo más, no sé si gracioso o lo más triste, es, ¿sabés cuántos años dura un defensor del pueblo en su puesto? No, ni idea. Cinco años. Cinco años. Cinco años. O sea que van dos mandatos y un pedacito que no tenemos defensor del pueblo. Sí, sí, sí. Con lo cual me parece que ahí el Congreso de la Nación debería de rever la situación y construir no solamente los consensos necesarios para designar defensor del pueblo, sino que mediante la ley debería de intentar desbloquear los problemas por los cuales no llegan a solucionar. ¿Y cuáles son esos problemas? No tengo idea, pero digo, está claro. ¿Pero qué te imaginas? Y si yo hiciese un... si yo tuviese que modificar esa ley o tuviese que trabajar en eso, haría dos cosas. Primero, modificaría la forma de elección para que sea más transparente y con más participación de la sociedad civil. Ajá. Hoy eligen los diputados y senadores. No, no, es muy sofisticado. Incluso hoy es sofisticado la forma de elección. Sí. Primero, se tiene que constituir una comisión bicameral. Esa comisión bicameral tiene que hacer una preselección. ¿Quién decide la conformación? ¿Alguien la ordena? Claro, se tiene que poner de acuerdo. Creo que son seis diputados y seis senadores. Se arma una comisión como todas las demás comisiones del Congreso. Ok. Muy bien. Armada la comisión, esa comisión tiene que hacer un dictamen y nombrar, proponer al Congreso nombres. La última vez que intentó fallidamente hacerlo, elevó una terna. Sí. Muy bien. Esa terna después, o la persona que finalmente resulte ser el defensor del pueblo, requiere que ambas cámaras lo aprueben con las dos terceras partes de los presentes. Ok. O sea que es casi... Se eleva al Congreso. Casi mayoría absoluta. Claro, son una mayoría especial. Es más difícil que elegir un juez de la Corte. Claro. Porque el juez de la Corte solo requiere los dos tercios del Senado. Sí, sí, sí. En cambio usted requiere los dos tercios de diputados y del Senado. Muy bien. Entonces, a mí me parece que lo que tendría que hacer el Congreso es, primero, reglamentar el proceso de selección. Donde tiene que ser abierto, donde las asociaciones civiles podrían proponer candidatos. Tiene que haber sistema de audiencias públicas. Tiene que haber un procedimiento, un procedimiento tal que quienes salgan elegidos por esa comisión tengan un consenso político y social que haga que después el Parlamento sea más... No pueda negarse. Claro. Tenga que tratarlo más rápido. Tenga que tratarlo más en serio. ¿Vos pensás que esto le haría dinamismo porque suena a meterle más burocracia? No, porque vos abrís el procedimiento. Lo que nunca está es abrirse el procedimiento. Vos decís, terminado el mandato, cinco meses antes de terminar el mandato, se abre el concurso para hacer o el procedimiento para... Se tienen que anotar, las asociaciones tienen que anotar, las asociaciones que decís yo, en tal fecha, una semana antes de terminado, tiene que tener. A ver, vos armás un proceso, le pones fecha, se dispara, se hace... Aparte, perdóname, creo que así lo despartidizás y lo profesionalizás mucho más a esa figura. ¿No será ese justamente el problema que la política prefiere tener, aunque no lo tiene, de hecho, no? Puede ser. ¿Preferiría tener otro tipo de perfil? Sí, eso podría ser. También se podría ser que sea parecido a la auditoría de la Nación y que el defensor sea parte de la oposición cuando lo elegí. Claro. Así como es un sistema de contralor, no es el mismo signo político de quien gobierna. Eso sería bueno. Bueno, hay dos adjuntos, parecieran poco, por ahí pensada en la Argentina del 94, donde el Congreso era un Congreso bipartidista y con dos partidos políticos que se pusieran de acuerdo, vos tenías mayoría amplia. Hoy, con la atomización de la política, con muchos bloques por ahí, es imposible ponerse de acuerdo en ese número. Y ha habido nuevos derechos que en el 94 no tenían la fuerza que tienen hoy, que se podrían hacer... Amplía el campo de acción del defensor. Claro, podrían ser dos adjuntos más, por ejemplo, con derecho del consumo. Sí, está el género, consumidor... Bueno, por ejemplo, género y consumidor son las dos cosas que iba a decir. Que son dos derechos que están absolutamente en boga ahora, que han adquirido una visibilidad... Ambiente, Juan Pablo, también, claro. Absolutamente. Que también es un derecho reconocido, nuevo en la Constitución. Así es. Y que evolucionó. Hay nuevos derechos que han tomado mucha visibilización y hay mucha discusión alrededor de ellos, que bien merecería que tuviese adjuntos específicos para tratar ese tema. Cuando vos estuviste reunido con autoridades que conocen este tema en otros países, ¿qué opinan de lo que pasa en la Argentina? ¿Es común que pase esto? ¿11 años sin desfusión? No, no es común. La Argentina ha pagado un precio alto, hubo una recomendación de Naciones Unidas, la misma Corte en un fallo dice que deberían de nombrarlo. La verdad es que, de alguna forma, menoscaba la calidad de la democracia y de las instituciones republicanas tener un organismo tan importante como este sin su cabeza. No se le puede echar la culpa tampoco a ningún tipo de partido político ni ideología, porque si arrastramos esto desde hace 11 años, pasaron gobiernos kirchneristas, pasaron gobiernos del PRO, pasaron mayorías distintas en ambas cámaras. Así es, pareciera ser que hay una... ¿Hay decisión de no hacer nada? No, no, pero pareciera ser que uno siempre tiende a echarle la culpa de las cosas que pasan a alguien. Sí, pero sobre todo a quien es el oficialismo. Aunque no dependa del Poder Ejecutivo, está claro que el Poder Ejecutivo influye en las mayorías del Parlamento. Yo no sé si es culpa de ellos, pero está claro que a quien gobierna le parece más sencillo gobernar con menos controles que los que podrían funcionar. Si no, me imagino yo que cualquier presidente o presidenta que hubiese tenido este tema como agenda y pega dos gritos, diciéndole al Congreso cómo puede ser que hace 11 años que no hacen eso, eso de alguna forma alia que las cosas se muevan. De hecho, ha habido desidia, por lo menos, todo este tiempo. Y esta capacidad que tiene para presentarse sobre asuntos colectivos, o sea que estamos hablando de no temas menores, como puede encargarse Defensoría del Consumidor o algunas áreas puntuales, sino temas de gran amplitud. Imaginate, por ejemplo, en los últimos 11 años pudo haber, digo, de todo, pero imaginémonos, aumentos tarifarios. Claro. Bueno, ¿quién mejor que el Defensor del Pueblo? Por ejemplo, podría él haber hecho amparos. ¿Te acordás que al principio el gobierno intentó hacer aumentos tarifarios sin las audiencias? Sí, claro. Muy bien. No había nadie mejor para decirle al gobierno, miren, se están equivocando, ustedes sin esto no lo pueden hacer, nota. Si bien adelante, amparo, porque tenía capacidad de hacerlo, entonces no es un fulano, un sujeto, una asociación, es el Defensor del Pueblo que va a la Justicia para detener una acción del gobierno. Y así tantos otros casos, ¿no? El tema, mira, ahora en los colegios de acá de la Ciudad de Buenos Aires se detectaron y de hecho están cumpliendo con el protocolo para desalojar todos los lugares con asbesto, ¿no? Mucho en las construcciones y ahora se descubrió que es cancerígeno, ¿no? Y a raíz de esto se sabe que, porque era legal, digamos, que se usó muchísimo en todo el país en las construcciones. Y esto es un tema, es un derecho obviamente a la salud que está siendo de alguna manera vulnerado, por lo menos, alguien que te defienda. Y si las autoridades no actúan por motus propios, digamos, no hay ninguna institución que nos defienda, ¿no? Absolutamente. Yo estoy convencido que a los cargos los hacen las personas que los ocupan. Entonces, un Defensor del Pueblo con ganas de trabajar, ávido, con vocación de inmiscuirse en los conflictos sociales, podría tener una agenda inacabada de cosas. La Corte tiene entendido, vos fijate lo importante que es el Defensor del Pueblo de la Nación, es que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que a este efecto está asimilada a una, han ido construyendo Defensores del Pueblo locales. Muy bien. Esos Defensores del Pueblo locales pueden discutir normas locales, pero no así leyes federales, ¿sí? Dicho por la Corte. Muy bien. Pero al revés, ¿sí? El Defensor del Pueblo de la Nación podría no solamente trabajar en ámbitos nacionales federales, sino que también podría inmiscuirse en cuestiones locales. O sea que, digo, todo depende de las ganas que tenga. El conflicto docente en Chubut, el tarifario en la Argentina, todo. Si hubiese un conflicto, podría ser distintas cosas. Si el Defensor del Pueblo es una persona con el suficiente prestigio, podría convocar a las partes, aunque no tuviera. Es difícil. Por ahí, un gobernador de provincia, un sindicato, una organización social, llamadas por el Defensor del Pueblo a conversar para ser de mediador, de amigable componedor. Bueno, nada. Y ese poder que tiene sobre la justicia, que no es lo mismo presentarse como asociación civil que como una institución que, nada menos, empoderada por la misma Constitución Nacional. Pero, desde luego, aparte deben de tener, me imagino yo, que deben de tener un departamento de legales, deben de tener 20 abogados, deben de tener capacidad de trabajar. Y no es lo mismo la firma del Defensor del Pueblo que... Que del presidente de la BANJ. Imagínate vos, Juan Pablo Zaneta contra Galeano por contenido del... De un programa, por ejemplo. Del programa. Defensor del Pueblo contra... Ya te suena distinto. Ya llegás y tenés... Llegás arrugado, por lo menos. Juan Pablo, tuviste repercusión, porque vos con este tema venís machacando desde que asumiste, en realidad hace poco, en la Asociación de Abogados y Abogadas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero has venido con este tema laburándolo mucho, por lo menos insistiendo, ¿no? ¿Qué repercusión tuviste? Así es. Mirá, muy buena. La verdad que surgió el tema como un tema de trabajo e intentamos visibilizarlo e intentar ponerlo en la agenda pública de la Argentina. Una Argentina difícil de intentar incorporar temas en una agenda pública. Una Argentina preelectoral. Con una situación económica bastante complicada. Pero en el medio de la crisis electoral, la campaña de las pasos y de las pasos hasta la primera vuelta, nosotros hemos logrado, no sé si instalar el tema, pero hemos logrado que muchos periodistas y muchos medios de comunicación nos dieran bolilla. Muchos periodistas se asombran cuando vos les contás y por ahí en el piso te estás hablando y decís, 11 años, ¿cómo? Se asombran y les parece que es una locura y así hemos tenido espacio en la prensa escrita, en las radios, en algún canal de televisión. ¿Y ahora con el nuevo gobierno? ¿Hablaron con alguien relacionado con la justicia sobre este tema? ¿Se lo acercaron a alguien? No, estamos, todavía no. Estamos, vamos a mandar cartas al Congreso de la Nación, a las autoridades y a los bloques, pidiéndole que en la nueva, ¿cómo se llama? Gestión. Claro, no, en la nueva, a diciembre tienen que constituir todo de vuelta. Sí, sí, sí. Se eligen los presidentes de la Cámara, los presidentes de los bloques, se eligen la conformación de todas las comisiones. Bueno, que en el marco de la renovación parlamentaria y volver a construir toda la institucionalidad legislativa, también lo hagan con el defensor del pueblo. Está bien, bueno, sería necesario. Vamos a ver si lo hacen, ¿no? Una Argentina que se necesita, por lo menos que funcionen las instituciones. Después veremos si mal o bien, pero por lo menos que funcione. No, eso desde luego. Gracias, Juan Pablo, por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos reencontramos en la próxima charla acá en Ecomedios. Gracias.